Muy bien, continuamos con más aquí en el Día de la Revista y quiero darle la bienvenida rápidamente a nuestros invitados especiales porque se está tratando un tema muy importante, una ley nacional por el cáncer. Quiero darle la bienvenida a Carmen Villagómez, quien es la vicepresidenta de los Padres de Niños con Cáncer en Santa Cruz y también al diputado Gustavo Serrano, quien está apoyando este proyecto tan importante. Inicio con usted, señora Carmen, por favor, y coméntenos, se tiene prevista una reunión a nivel nacional de los padres para tratar este tema, ¿verdad? Así es, Edmundo, buen día. Yo parto mañana en horas de la mañana a la Ciudad de La Paz a reunirnos con la Directiva Nacional de Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer. Tenemos una reunión para ver qué plan, nuestra estrategia que vamos a armar para presionar al gobierno que nos apruebe nuestra ley del cáncer. El proyecto que trabajó Asociación de Padres de Niños con Cáncer y diputado Gustavo Serrano. Bueno, ¿cuánto tiempo ya, señora Carmen, ustedes vienen peregrinando, vamos a decir así, por esta ley del cáncer? Venimos desde el 14 de febrero, lamentablemente las autoridades están muy lentas, el gobierno no nos está prestando la atención que debería prestarnos, porque el 20 de junio se suponía que ya esta ley debería estar aprobada, pero nada, nos siguen teniendo a vuelta. Vamos a empezar a presionar a nivel nacional. La directiva de Santa Cruz y Cochabamba se dirige a La Paz para hacer nuestra reunión y ver las estrategias y medidas que vamos a tomar. ¿De qué tipo de presiones estaríamos hablando, señora Carmen? De la toma de la sede de gobierno o Casa del Pueblo, bloqueos, vamos a analizarlo en la reunión, pero ya hay muchos planes para ver cuál de todos vamos a ejecutar. Perfecto, bueno, hemos visto que recientemente terminaron una protesta, una medida de presión en contra también de la gobernación por el tema del bloque pediátrico a las afueras del oncológico. Ahora se viene la lucha por la ley del cáncer y el diputado Gustavo Serrano, desde un inicio estuvo apoyando la misma, ayudó con el proyecto de ley y se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, diputado, ¿esto en qué etapa está? ¿Se está analizando en la Asamblea, diputado? Muy buenos días, Edmundo, gracias por la invitación. Es importante resaltar el trabajo que se ha ido realizando los últimos años, en realidad. Y esto termina esta última fase en la que en febrero presentamos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Esto se remitió a una comisión y hasta junio de este año hubieron mesas técnicas que tuvimos aquí en el Hospital Oncológico, las madres de familias de niños con cáncer y personas, inclusive el viceministro de Salud vino para que trabajemos en mesas técnicas este proyecto de ley que se había presentado. Entonces, en esta recta final lo que estamos nosotros exigiendo es que se apruebe lo antes posible, ya que teniendo un marco normativo en Bolivia, concretamente temas oncológicos, se deberían cambiar a partir de ahí las políticas de salud a nivel departamental, nacional y municipal orientados a las mejores condiciones que tengan las personas y los familiares de enfermos con cáncer. Diputado, usted como conocedor de este proyecto que se ha presentado, ¿en qué beneficiaría a los pacientes con cáncer esta ley? Esta ley lo que busca es garantizar de que a partir de que esté aprobada, las personas que sufran esta enfermedad tengan el acceso al tratamiento adecuado, a la medicación adecuada y el país esté preparado tanto en la parte de equipamientos, en la parte de hospitales, en la parte de médicos y en la parte inclusive de prevención para el cáncer para afrontar esta enfermedad. Es algo que en otros países es normal que existan estas leyes y estas políticas, pero en Bolivia estamos muy retrasados y recordemos que el cáncer es la principal causa de muerte en nuestro país. Diputado, bueno, vemos que se van a iniciar medidas de presión para que se apruebe esta ley del cáncer. ¿Esto significa que no existe plazo todavía para que se tenga un resultado de estas mesas técnicas de trabajo, diputado? En las mesas técnicas que hicimos se presentó al viceministro de Salud, las madres de familia le presentaron un plazo final, que era el 20 de junio. El 20 de junio ya se venció, hoy estamos en julio, entonces es por eso que las mamás van a doblegar los esfuerzos y las presiones para que esto se apruebe. Nosotros como diputados haremos nuestro trabajo a partir de la próxima semana, esto estará seguramente revisándose en la comisión o la plenaria y nosotros estaremos informando y más que todo exigiendo la inmediata aprobación de esta ley que es una necesidad muy importante para nuestro país. Perfecto, ya para cerrar esta entrevista, señora Carmen, ¿qué le podemos decir a las autoridades? Que por favor se pongan la mano al pecho, que se pongan la mano al corazón. Esto no es un encapricho, vamos desde el mes de febrero exigiendo la aprobación de la ley del cáncer por todas aquellas personas que tienen cáncer, para que cese el abandono del tratamiento, porque hay muchas personas que abandonan el tratamiento porque no tienen los recursos económicos para cumplirlo. Aprobemos la ley del cáncer, hagamos un bien a toda Bolivia, por los que se fueron, por los que están y por los que vendrán. Perfecto, queremos agradecer su presencia de ambos aquí en el día de la revista y los esperamos en otra ocasión, esperamos que también con novedades. Continuamos con más aquí en el día.